Tenemos aquí las preguntas de Pisa y Corre, senadora. ¿Por qué no escoges algunas y las vamos respondiendo? ¿Te parece? Ok, va. ¿La que sea? Venga, sí. Échamela. ¿Qué parte de tu cuerpo desearías que se pudiera quitar y poner? ¿Quitar y poner? Pues de repente los hombros, porque cuando traigo mucha estrés... ¿Los hombros? De repente quisiera quitarme los tantitos. ¿Por el cansatio? Sí. ¿Dices tú? Venga, siguiente. Sí, sí, por el estrés. Si te quedaras atrapada en una isla desierta con un expresidente de México, ¿a quién escogerías? Híjole. Yo creo que si estuviera vivo, a Lázaro Cárdenas. ¡Ay, no, no, no! Sí, Lázaro Cárdenas. Con Benito Juárez, de ahí nos damos... ¡No! ¡Vivos! ¡Vivos! Híjole, pues... ¿Qué le harías a Lázaro Cárdenas? No, nada, nada. Pero sería el más decente. No, a ver. Este, ¿vivo? Híjole, yo creo que a Fox, por lo menos... ¿En serio? ¿Estaría divertido? Estaría más divertido. Pues es que los otros no podría cumplir con ellos. Pero es que se me hace que él es como el chiste. Llevaría a la isla de cierta mota y no llevaría encendedor. Bueno, yo llevo el encendedor y ya por lo menos la pasamos un poco más tranquila. Oye, ¿llevarías un micrófono con Fox? ¿Sabes que se pelea el micrófono con Martita y todo? No sé, creo que... Con Peñanito, ¿no? No, es que además es muy tonto, qué aburrido, ¿no? Venga, siguiente. Este, es esta. Dime una frase que dices en el Consejo Nacional de Morena y que también dices en la Intimidation. Híjole. En estos momentos en Morena... Así no, así no. ¡Qué lento! Así no. Así no, así no, así no, por favor. Así no, así no. A ver, mejor pregúntame, hazme una encuesta. Pero así no. Así no. Citlaly Hernández, senadora de Morena, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucho gusto, muchas gracias. Vamos. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.